Hola chicos, el día de hoy les traigo una partida histórica de Bill Gates contra Magnus Carlsen. Sinceramente, ya había visto fotografías de que habían jugado, pero siempre como que medio flojerita, así con ¡Ay, che, viejo chocho! ¿Quién lo va a querer ver jugar? Pero dije, a lo mejor a alguien le parece interesante, recientemente vi la partida y quiero platicarles un poquito del contexto. Esta partida se jugó en el 2014 en Escocia en un programa de televisión llamado Scotland, en el cual invitan algunas personalidades y les hacen una entrevista. Si quieren ver la entrevista, se las voy a dejar en el link para que vean las preguntas que le hicieron a ambos invitados y se les pidió que si querían jugar una partida de ajedrez. Magnus con 30 segundos y a Bill Gates le dijeron que él podía tener el tiempo que él quisiera, pero no quiso abusar mucho y solamente pidió dos minutos. Con piezas blancas, Bill Gates con piezas negras, el campeón del mundo o ex campeón del mundo, era campeón del mundo ya en esta época. Magnus con las piezas negras, E4, empezó Bill Gates, caballo F3 y golpeando el centro muy rápidamente Magnus. Con D5 y aquí Bill desarrolla el alfil de una manera un poquito extraña por delante de la cadena de peones. Entonces nos damos cuenta en su tercer movimiento que obviamente no es un gran jugador de ajedrez. Magnus continúa con su desarrollo presionando ese peón y ahora sí Bill dice, bueno ya voy a intercambiar ese peón, retoma con la dama Magnus activando muy rápidamente sus piezas y Bill gana un tiempo desarrollando su caballo amenazando a la dama. La dama se viene a una casilla un poquito más segura y Bill se enroca sin miedo, dice no me importa, soy millonario, no me importa perder con este payaso. Y aquí Magnus empieza a presionar, clava al caballo y aquí Bill hace una buena jugada, sinceramente como que forzando las cosas, amenazándole alfil, pidiendo explicaciones. Y aquí Magnus quizás no habría ningún problema con parte de Magnus y simplemente toma. No habría ninguna clase de problema tomando y retomando con las damas y dañando la estructura de Bill Gates a largo plazo. Pero recuerden que tiene 30 segundos Magnus sin incremento y está jugando en un tablero físico. Así que por muy rápido que mueva, va a tardar un poquito, al menos un segundo en mover rápido y tocar el reloj. Así que dijo no, necesito algo más rápido que esto. Cuando Bill amenaza el alfil, acerca otra pieza al tablero. Increíblemente en esta pieza mantiene mucha más presión por parte de Bill. Y aquí en esta posición Bill se come el alfil. Es una buena jugada, es la mejor jugada de la posición. Increíblemente Magnus está en una posición bastante comprometida. Captura al peón y ahora está amenazando jaque mate. Si este caballo, este caballo es clave, el caballo de F3 se mueve por cualquier razón. Aquí la mejor jugada no la encuentra Bill Gates. No se da cuenta. Captura el caballo. Captura el caballo y automáticamente pierde la partida de una manera infantil. Principiantes, como le quieran llamar. Aquí la mejor jugada era desarrollar la torre. Por ejemplo, si aquí Magnus decide intercambiar los caballos, retomas con el caballo y ya no hay mate. ¿Por qué? Porque la torre ya le ha abierto paso al rey. Simplemente te mueves y los jaques no van a llevar a ninguna parte porque simplemente mueves al rey. Ahora estás amenazando la dama, estás amenazando el caballo. La dama tiene que regresar y fíjense qué bonito. Jaque obligando al rey a cubrirse. Si se cubre con el peón, viene una línea muy molesta y si se mueve el rey, pues se va a quedar sin enroque en el centro. Simplemente se intercambia, se sacrifica al alfil. Nuevamente se da un jaque, pierde la torre. Y después de que el rey se mueve, la mejor jugada aquí es f3 expulsando de una vez por todas al caballo y manteniendo al rey seguro y con una ventaja de material increíblemente buena. Obviamente Magnus jugó de esta manera por el tiempo. No quería perder por el tiempo y sabía que Bill no era un gran jugador, que no iba a encontrar esta línea. Y pues nada, espero que les haya gustado. Les tengo una fotografía más, me estaba olvidando. No solamente es la única personalidad con la cual Magnus ha jugado. Les tengo una fotografía en la cual podemos ver a Magnus en un salón sentado jugando con el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg. En el cual, esto sí yo no lo sabía, no sabía que de repente jugaba ajedrez. O quién sabe si solamente conoció a Magnus y dijo, ah, me voy a sentar aquí. Yo no sé mover las piezas, pero pues para la anécdota y para la foto. Pero me parece una foto interesante. Espero que les haya gustado mucho esta partida y nos vemos en el siguiente video. Chao.